Yo no voy a hacer el copago. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo la sanidad y la educación. Si te contamos en educación, nos cargamos a varias generaciones. Hacer recaer el peso en los ciudadanos y yo no estoy de acuerdo con ellas. Que el asunto del copago no se ha abordado ni está en la mesa del Consejo de Ministros. Que son unos pocos euros al mes. Señor Rajoy, yo le pregunto, ¿descarta usted rotundamente aplicar copago en función de la renta? Sí, yo no voy a hacer el copago. Hay que recortar en todo, en todo, en todo, menos en educación. Para nosotros hay varias líneas rojas. Y hay que marcar la línea roja. Los temas relacionados con la sanidad y con la educación. Y la línea roja, el Partido Popular ha dicho bien claro dónde está. En la sanidad, en la educación. Si recortamos en educación, nos cargamos a varias generaciones. En sanidad, porque nos jogamos la salud de todos nosotros. Mire, yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas. Y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. La línea roja, el Partido Popular ha dicho bien claro dónde está. En la sanidad, en la educación. Nosotros no vamos a reducir el gasto social. Le digo que el asunto del copago no se ha abordado ni está en la mesa del Consejo de Ministros. En relación con el tema del copago sanitario, quiero decirle que ese no es un asunto que esté sobre la mesa. Está sobre la mesa porque en algunas comillas lo han planteado. Así de simple y así de claro. Se ha planteado a nivel del Estado central, lo han planteado algunos presidentes y algunos consejeros, como han planteado el Euro por Receta y como se han planteado otra serie de cuestiones, algunas de las cuales hacen recaer el peso en los ciudadanos y yo no estoy de acuerdo con ellas. Yo en este momento no me planteo esa medida, está sobre la mesa, pero no me la planteo como ministerio y es verdad que algunas comunidades, incluso alguna ya la ha puesto en marcha. Es decir, las pensiones bajas, las que están por debajo de 18.000 euros, que es el tope para declarar a la renta, pagarán 8 euros máximo al mes. 8 euros son 4 cafés, es decir, un café a la semana. Los pensionistas tienen que pagar su comida, tienen que pagar su ropa, tienen que pagar los elementos cotidianos de su vida. Parece razonable que las medicinas, que es un elemento esencial de la salud, pues tengan una pequeña contribución por parte de estas personas. Que son unos pocos euros al mes. Son medidas que no suponen un perjuicio sustancial, que no suponen un perjuicio directo, ni siquiera indirecto a la calidad de la enseñanza. Hablar de recortes en el ámbito educativo, en estos momentos, no es la terminología adecuada. Es decir, yo creo que esto no se puede plantear en términos de despidos, en su caso se podrá plantear en términos de no renovación de contratos. Esto no tiene precedentes, esto no se había hecho nunca en la historia. Así de simple y así de claro. Decir siempre la verdad, aunque duela. Decir la verdad sin adornos y sin excusas. Llamar al pan pan y al vino vino. Llamar al pan CC por Antarctica Films Argentina